Dicen que la modernidad es solo para los jóvenes. La modernidad no depende de la edad. Depende de no tener miedo y estar dispuesto a cambiar de pensamiento. Yo, por ejemplo, uso smartphone, Facebook y tendría Tinder si no estuviera casado. Ahora me invitaron a probar la nueva generación de Atros. Lo último en tecnología alemana. Es una nave. Cambió muchas cosas, pero para bien. Más seguridad. Optimiza combustible. ¿Para qué te digo más? Mejor conócelo tú. ¿Para qué te digo más? Mejor conócelo tú.